Así, las autoridades de educación de la región de Los Lagos destacaban públicamente el 3 de enero, a principios de este 2013, a los jóvenes que obtuvieron puntajes nacionales en la prueba de selección universitaria PSU. Este fin de año, esa escena no se repitió. Ningún estudiante de la provincia de Yanquihu alcanzó los 850 puntos. En contraste, tres jóvenes osordinos destacaron en esta prueba de antesana a la universidad al obtener el puntaje máximo. Se trató de un estudiante del Colegio Alianza Francesa y dos del Instituto Alemán de la Ciudad del Raúle. En tanto, las autoridades de educación aún no tienen una respuesta para lo que pudo haber afectado el rendimiento de los establecimientos de la provincia en la PSU. No tenemos todavía una explicación totalmente clara, porque las pruebas son más o menos similares todos los años. Tienen un número de preguntas más o menos de la misma dificultad. Así que eso es un tema que no hemos logrado identificar bien todavía. Ahora, eso es como para efectos más bien noticiosos, porque lo que de verdad importa son los promedios de cada región, de cada provincia, de cada colegio en realidad. Y sabemos que hay muy buenos puntajes en los distintos colegios de las otras provincias. Sin embargo, al promediar los resultados de todos los estudiantes por establecimiento, varió la situación, dado que el Colegio Alemán de Puerto Montt se ubicó entre los 15 mejores particulares pagados del país, con un promedio de 687 puntos, solo superado por otros tres establecimientos. Y a nivel nacional, también la región de los lagos destacó al promediar los resultados de lenguaje y matemática. Nuestro promedio de lenguaje y matemática es el segundo promedio más alto, siendo bajo en general, pero el segundo promedio después de la región metropolitana. Por lo tanto, la región de los lagos está con ese promedio segundo a nivel nacional. Pero tal vez el dato más relevante que se puede obtener al revisar los puntajes de la PSU es que persiste la brecha entre los establecimientos públicos y los colegios particulares subvencionados y particulares pagados.